...con Hilario Alfaro, él es el presidente de Madrid Foro Empresarial, señor Alfaro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, la ministra de Economía dice que vienen esos fondos que llegan ya en marzo y que tiene a las pymes y a los comercios y a los autónomos en el corazón pensando en ellos. ¿Cómo creen ustedes que se puedan materializar esas ayudas europeas? No, no, primero lo que hay que decir es que lo que ha dicho la ministra no es cierto. No está hablando de esos 140.000 millones sean para ayudas directas, son para digitalización, sostenibilidad, no sé qué, no sé cuántos, no es para ayudarnos a pasar este año. Estamos hablando que, como pronto dice que en marzo, que ya ha pasado un año desde marzo del año pasado, que nos obliga a cerrar el Gobierno tres o cuatro meses y que no hemos recibido ni ayuda ni compensación. Una cosa son las ayudas directas que estamos reclamando, igual que tienen todos los empresarios de cualquier tamaño en el resto de Europa, salvo en España. Y otra cosa es los 140.000 millones, que es para otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Luego, no ha dicho la verdad. Efectivamente, pero es que ahí la ministra nos está engañando, porque efectivamente está mezclando dos conceptos. Ayudas directas, que se han producido en otros países europeos y en España no, y ella da a entender que habrá ayudas directas a los comerciantes y a los pequeños empresarios de ese dinero que teóricamente tiene que ir vinculado a un proyecto concreto de digitalización previamente presentado, que si no es así ni tan siquiera se concede, ¿no? Exacto. Ninguna, el 99% de las empresas de este país son pequeñas y medianas. Ninguna, ninguna tiene capacidad para presentar esos proyectos a Europa. Lo presentarán los cuatro grandes, se llevarán el dinero, los cuatro grandes, y vaya usted a saber dónde y para qué, y no va a haber, el problema de esos fondos va a ser la capilaridad, capilaridad, cómo va a llegar a las pymes, que no nos hablen de historias y estamos hablando con la ministra mejor valorada del gobierno, y no está diciendo la verdad un año más tarde de la desgracia que hemos tenido. Pero al menos está la ministra ofreciéndoles información a ustedes, a los empresarios, a través de sus organizaciones, para que sepan qué tipo de cosas se pueden pedir y de qué manera tramitarlas. No, no. Aquí lo que ha pasado es que se nos ha obligado a cerrar, lo que te decía antes, tres o cuatro meses, no ha habido compensación ni ayuda ninguna, que por eso hemos puesto en marcha desde Madrid Fórum Empresarial pleitos contra el Estado, porque el Estado tiene obligación por ley de pagar esos costes fijos mientras hemos estado cerrados. En Alemania ya las ayudas directas a las empresas ya están en marcha. Aquí lo mismo te hablan un día que las ayudas directas van a venir a través de los ICOs que hemos pedido, que va a haber que devolver menos, a lo mejor un 30%, pero al día siguiente te dicen que no, que no va a ser a través de los ICOs, sino a través de otro mecanismo. Son malos, son muy malos, y las pocas medidas que están tomando llegan tarde y mal. Los comercios se han visto muy seriamente afectados por la pandemia, la ola de frío y de nieve con el Filomena tampoco les vino a ayudar, me imagino que ahora los disturbios callejeros y la rotura de material urbano que está fomentando Podemos tampoco les está resultando de gran ayuda, ¿no? Bueno, eso son un montón de sinvergüenzas y de salvajes que han arrasado tanto Barcelona como Madrid, la parte central, y que además lo repiten, en Barcelona ya llevan dos días, esperamos que Madrid esta noche sea tranquila, pero lo único que podemos agradecer es a la policía y a la delegación del Gobierno cómo anoche en Madrid se dedicaron a fondo, porque si no hubiera sido muchísimo más grave de lo que fue. Pero vamos, yo no sé lo que piensan esos chavales cuando llegan a casa y esos padres que tienen esos hijos, no se merecen vivir en esta ciudad. Don Ilario Alfaro, a ver si tenemos ocasión un día de estos de hablar con mejores expectativas que de momento la que estamos teniendo para el comercio, para la hostelería, para el turismo y para la empresa, son realmente malas. Muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchas gracias, Javier, por vuestro interés, como siempre. Gracias, un saludo.